Hola que tal amigos de Prenmar, mi nombre es Juan José Daniel y hoy estamos en el Mobile World Congress para hablar sobre las pantallas del LG G6 Que tal amigos, como les dijimos, estamos con un G6 Vamos a hablar porque las pantallas curvas no van, en este caso para el LG G6 Tenemos que para el LG G6, LG ha apostado por una pantalla de 5.7 pulgadas Que se adapta muy bien a la mano, si nosotros tuviéramos una pantalla curva como podríamos encontrar en otras marcas como son Samsung Tendremos el problema de los toques falsos que normalmente se dan al momento que tu agarras tu smartphone y puedas tocar acá la pantalla Y así tu vas a perder en unos momentos que tu estas queriendo abrir aplicaciones o querer interactuar a alguna red social Vas a tener este toque falso que te da tu mano, al no ser tan ergonómico como el LG G6 Una ventaja de esta pantalla es un tema que muchos no se han dado cuenta Al momento que nosotros vamos a dar vuelta al equipo, vamos a notar que los marcos de este equipo se adaptan a tu mano Y te hacen más fácil poder cogerlo y no tener estos toques falsos como le hablamos que podemos adquirir en pantallas curvas O algunas pantallas que tienen aditamentos a los costados que de por si son más de adorno Y no son útiles como lo que vamos a notar esta vez en el LG G6 Como les estaba diciendo, también una ventaja al no tener una pantalla curva es que tienes más resistencia a que no se rompa O que la pantalla sufra algún daño Un ejemplo es lo que tuvimos en los Galaxy con la línea que era de la línea de la muerte morada y que muchos se asustaban Algo que también voy a destacar, diré en este caso del equipo Es que es muy fácil cruzar tus dedos y hacer el swipe característico que tenemos todos al momento de movernos en el launcher Así que el LG G6 es una gran opción que nosotros vamos a poder tener, en este caso para tener un gran smartphone y muy cómodo para la mano